Cuatro Reyes y una Estrella Gaspar Era un rey despiadado y sanguinario. Para él todo se arreglaba con la fuerza, la tortura o la muerte lograban más que cien mil súplicas o treinta mil sacos de oro. Si algo no toleraba Gaspar, era saber que alguno de sus súbditos no cumpliera con sus órdenes. Los únicos amigos que tenía eran el poder, la horca y la afilada espada del verdugo. Como en tantas otras ocasiones, aquella mañana había mandado a justiciar a otro de sus súbditos. Todo sucedía con normalidad, pero justo a la hora de la ejecución, al mismo tiempo que avanzaba decidido hacia el ejecutor, un joven gritó, ¡Mi vida a cambio de la suya! Sí, efectivamente. Aquel joven ofrecía su propia vida a cambio de la del amigo sentenciado. ¡Está loco! ¿Cómo dar la vida por un criminal? La gente vociferaba. El joven solo exclamó, ¡Es mi amigo! Gaspar frunció el ceño y gritó, ¡Está bien! ¡Acepto el cambio! ¿Qué importa si muere uno en lugar de otro? El verdugo soltó al prisionero y colocó en su lugar al joven voluntario. El prisionero trataba de convencerlo para que desistiera. Por respuesta, el amigo le dio un abrazo y le dijo, ¡Muero para que tú vivas! Después, la espada, como un relámpago, le cortó de un tajo la vida. Gaspar dijo en voz baja, ¡Qué muerte más absurda! Por la tarde, en todo el reino se comentaba lo sucedido. Los padres decían a sus hijos, ¡Yo hubiera hecho lo mismo por ti! Lo mismo se decían entre esposos y amigos. Hasta el mismo Gaspar preguntó a su vizir si sería éste capaz de dar la vida por él. El funcionario agachó la cabeza y guardó silencio. Entonces Gaspar, enfadado, hizo la misma pregunta al jefe de su ejército. El militar balbuceó nerviosamente y también bajó la cabeza. El rey, lleno de rabia y desconcierto, preguntó a cada uno de sus súbditos si estarían dispuestos a ofrecer la vida por él. Pero nadie contestó afirmativamente. Entonces Gaspar le ordenó a uno, ¡Muere por mí! El amenazado contestó, ¡Podré morir porque me lo ordenas! Pero eres tú quien me mata. Yo no daré mi vida por ti. A otro, Gaspar le ofreció oro para su familia si moría por él. Y aquel hombre contestó, ¡Puedré venderte mi vida! ¡Mas no la doy por ti! ¡No es posible! ¡No puedo ser tan malo! ¡Tiene que existir alguien en el reino capaz de dar la vida por mí! Pensó Gaspar. ¿Para buscar a ese alguien? Se disfrazó de mendigo. Preguntó en todos los rincones de la comarca, pero la respuesta fue siempre la misma. Nadie podía dar la vida por un hombre tan egoísta y cruel. El rey Gaspar era tan odiado en todo el territorio que no sólo nadie daría la vida por él, sino que todos ansiaban su muerte. Los sirvientes continuaron a su servicio. Sin embargo, él sabía que era por el mezquino salario, pues no merecía el amor de nadie. No tenía amigos. Lleno de soledad, vio transcurrir sus días. Cada noche se preguntaba, ¿Podrá alguien tenerme compasión y un poco de amor? Hasta que, una noche, en su sueño, se vio llevado ante un tribunal, el cual lo declaraba culpable por todos sus actos y lo sentenciaba a morir colgado de un madero. Justo, cuando iba al lugar del suplicio, en su sueño, un hombre puso su mano en el hombro de Gaspar y con voz suave dijo al tribunal, yo pago por todos sus delitos, doy mi vida por él. El desconocido fue colgado en la cruz. Cuando una lanza atravesó su costado, una gota de sangre y agua cayó en los ojos de Gaspar para convertirse en una inmensa luz que penetró hasta su corazón. La luz en sus ojos le despertó. Era la luz de una estrella que indicaba el camino para buscar a quien moriría en su lugar. Se levantó de inmediato y emprendió la marcha. Llevaba en sus manos un bálsamo. Era la mirra guardada para su propia sepultura. Debía ofrecerla a quien daría la vida por él. Melchor No contaba su vida en años, sino con monedas, pues toda la había empleado en acumular riquezas. La mujer amada se unió a él pensando que todo cambiaría a partir del día cuando vincularon sus vidas. Pero ni siquiera el matrimonio cambió su forma de pensar. Dedicó unos cuantos días de amor a su fiel esposa y regresó a su antigua idea. Ser el hombre más rico del mundo. Su hogar fue bendecido con el nacimiento de un hijo bello y sano y al contemplarlo, su mujer pensó, ahora sí se dedicará a nosotros. Sin embargo, las cosas no cambiaron. Al contrario, aquel rey repetía constantemente, necesito ser más rico para que a mi hijo nunca le falte nada. Y así pasaron días, meses y años. Hasta que una noche, cuando el rey, después de contar y contar y contar sus monedas de oro, se disponía a descansar, pasó por el cuarto de su hijo, quien ya era ahora todo un joven, y encontró el cuarto vacío. Pensando que quizás el muchacho estaría en la recámara de la reina, acompañando a su madre, se dirigió hacia allá, pero tampoco encontró a nadie allí. Entonces, se dirigió a su propio cuarto, donde encontró un pequeño escrito bajo la puerta. Este decía, Querido Melchor, hemos esperado muchos años para que nos brindaras un poco de ti, mas, ha sido en vano. Dedicas, día y noche, a tus monedas de oro y plata, deslumbrado por su resplandor, pero, sin darte cuenta, nos has abandonado. No descubriste un mayor brillo en los ojos de tus seres amados, ni en los brazos que quieren tenerte cerca. Tu hijo y yo, no somos tu riqueza. Por eso, nos vamos de palacio. Los palacios sin amor se convierten en cárceles. Si tú quieres ser tu propio carcelero, nosotros queremos gozar de la verdadera riqueza del mundo. No nos busques, porque no nos encontrarás, pues para hallar los tesoros legítimos, es necesario tener la llama del amor. Firman tu esposa y tu hijo. Melchor ofreció muchas monedas, la mitad de su reino, incluso todo entero, a quienes encontraran a su querida esposa e hijo. Sin embargo, nadie pudo hacerlo. Lleno de riquezas, se dio cuenta de su pobreza sin la gente amada. Llorando amargamente, vio sus días consumirse, mientras repetía la misma promesa. ¡Todo mi oro a quien me devuelva la felicidad! Cierta noche, sintió que el sol entraba en su cuarto. Se levantó y vio una inmensa estrella en el cielo. La luz parecía decirle, ¡Búscame! ¡Sígueme! Así, emprendió el viaje con todo su oro. Ya fuera del palacio, en el camino, conoció por primera vez el dolor de los más pobres. Con cada mano que pedía una limosna, su oro disminuía. No obstante, la luz que lo guiaba aumentaba su esplendor. Al llegar a Belén, no se dirigió al palacio, ya sabía dónde buscar, el lugar más sencillo y humilde. Encontró tres rostros pobres, pero llenos de alegría. Se arrodilló ante un pequeño niño y le ofreció la última moneda de oro. Esta serviría a María y a José para su viaje a Egipto, pues saldrían huyendo de Herodes. A pesar de dejar allí lo restante de sus antiguas riquezas, Melchor dijo, Querido niño, querido niño Dios, hoy te hiciste hombre y no hay tesoro con qué pagar tu acción, cuyo único motivo es el amor que nos tienes. Te doy gracias porque me has enseñado a amar y con eso me has mostrado dónde está la mayor riqueza, pues mientras más se reparta, el amor más aumenta. Y al levantarse, vio entre los pastores a su amada esposa e hijo que le sonreían. Baltasar Era el más religioso de los tres reyes. Toda su vida la había empleado en leer historias sagradas de los dioses de Egipto, Mesopotamia y la India. También había realizado miles de peregrinaciones para visitar los templos más famosos del mundo y en todos ellos había quemado incienso en sus altares. Sin embargo, sentía que no había encontrado a Dios. Su corazón se lo manifestaba pues su alma no tenía paz. Buscó entonces los secretos de Dios en los astros, pero tampoco en ellos encontró paz. Una noche, mientras ofrecía incienso en honor a todos los dioses, vio una gran estrella y escuchó a una voz decirle, Has buscado a Dios en templos y altares, en estrellas y constelaciones, mas olvidaste hacerlo entre tus semejantes. Así, has gastado tiempo y riquezas y te alejaste de los humanos. Te empeñas en levantar los ojos hacia los cielos, mas dejas de lado lo hermoso que hay en la tierra. Escudriñas fuera de ti, pero no dentro de ti. Desde que eras un chiquillo, Dios ha estado contigo. Por eso su hijo se hace niño, para que veas escondida en esa pequeñez la grandeza de Dios. Baltasar dejó su palacio y el mundo le pareció distinto al caminar hacia Belén. La luz de una estrella le hacía ver todo más hermoso. Al detenerse ante un portal, ofreció el incienso ya no ante templos o dioses de piedra o madera, sino ante la carne mortal de un bebé. Herodes Sus padres le dieron todo. Incluso, se puede decir, más de lo necesario. Herodes estaba acostumbrado a recibir todo y no era capaz de realizar nada. Tampoco sabía esperar y actuaba como el chiquillo que, mediante caprichos y berrinches, siempre se sale con la suya. Alguna vez, alguna vez amó a sus padres, pues en un principio ellos podían darle lo que pedía, pero poco a poco, mientras crecía su ambición, también aprendió a odiarlos. Les pidió que la noche durara más tiempo para dormir más y no pudieron concederle ese deseo. Les demandó hacer que una joven lo amara. Tampoco fueron capaces de satisfacerle en su petición. Finalmente, y antes de odiarlos para siempre, les exigió que resucitaran a su mascota, un halcón muerto por exceso de comida, más de ningún modo, sus padres pudieron complacerlo. A pesar de eso, ellos no dejaron de amarle. Trataron de hacerle comprender que no estaba en las manos de los hombres cambiar las leyes del universo, obligar a amar o vencer a la muerte. Y ellos, sus padres, antes de morir, lo bendijeron y le manifestaron que Dios te dé lo que no supimos darte, el don de la humildad. Pasó mucho tiempo y Herodes seguía igual que antes, pero una noche sintió algo nunca antes sentido que le quemaba por dentro y le hacía enfermar. Pese a no tener en su cuerpo dolencia alguna, el arrepentimiento lo visitó por primera vez. Se asomó al balcón y vio una estrella y mientras más se dejaba iluminar por ella, crecía el arrepentimiento. Entonces, escuchó en su interior una voz decirle, esta noche puedes cambiar todo tu orgullo por humildad. Puedes encontrarte con el verdadero sentido de la vida y ser feliz. sin embargo, es necesario que renuncies a ti mismo y te arrodilles ante un niño pobre. Herodes estuvo a punto de derramar una lágrima, pero no lo hizo. Maldijo a la estrella y dio media vuelta, mas la estrella seguía frente a él. La voz interior fue más potente. Dijo, Herodes, no cierres tu vida a la luz que puede salvarte. Síguela y encontrarás la verdadera felicidad. En ese momento, Herodes maldijo a la estrella y también a toda luz. Sin embargo, la voz interior volvió a hablar. Esta noche vendrán a tu casa tres sabios. Te advierto, síguelos y deja tu orgullo a los pies del niño que nace. Tonterías, replicó el soberbio rey. El gran Herodes arrodillarse ante un niño, ante un pobre, soy yo quien debe ver a todos postrados ante mí. Herodes no volvió a ver la estrella ni a escuchar su voz. las tinieblas se sintieron invitadas a su corazón y en este vivieron para siempre. Cuando los sabios visitaron su casa y le preguntaron dónde estaba el rey, Herodes se señaló a sí mismo, pero los sabios no le entregaron sus dones y tampoco se arrodillaron ante él. lleno de rabia, mandó seguirles en secreto y después matar al niño que adoraran. Los sabios emprendieron su camino guiados por la luz que brillaba en su interior. Mientras tanto, los espías de Herodes que le seguían se perdieron en la más oscura de las noches. Herodes, iracundo, ordenó a sus ejércitos acabar con la vida de todos los niños menores de dos años, pero, con cada inocente muerto, una nueva estrella aparecía en el firmamento. En tanto, él terminaba ciego. Así, la noche llena de luz ofrecía un camino seguro a una familia que huía a Egipto. Después, las estrellas se convirtieron en ángeles cuyas voces repetían, Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a quien abre su puerta a la luz. De este modo, en una misma noche, tres reyes encontraron la luz y otro, la oscuridad. y ahora, al término de esta historia, cierra tus ojos y ve en tu interior la luz que Dios te ofrece hoy. La luz y otra se convirtió un beso